La Chusca, entre otras, que representan a la música Ancacina, sobre todo, los pasacarios que son realmente hermosos para sentir la música Ancacina, una de grandes figuras también del cancionero nacional. Yo vengo 33.0033 y yo 33.0035, son las dos vías telefónicas. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para meterme la mano con eso? ¿Quién mierda eres tú? ¿Atra vez policía? ¿Quién mierda eres tú para meter la mano? A ver, mírala, me quito la mano con eso, las personas. ¿Qué chicas te creen? Solo eres mierda. ¿Qué mierda? Yo te voy a denunciar. Tú no sabes dónde te has metido, jajuda. No sabes dónde te has metido. Tú no eres nadie para meterme la mano con eso. Muy bien. Muy bien, pues. Fuera de acá. Oye, fuera de acá. Fuera de acá, porquería. Fuera de acá, porque yo no eres nadie para meter la mano con eso. ¿Me entiendes? Tú respetas tu trabajo, hazlo con decencia. Todo lo que estás haciendo. Me estropeamos. ¿Me estás escuchando la voz, va? Me estás escuchando conmigo. Mira lo que estás haciendo. Mira lo que estás haciendo. Mira lo que más te has hecho. ¿Qué chicas te has hecho? Mira lo que estás haciendo. Mira lo que estás haciendo. ¿Qué te has hecho? ¿Por qué te has hecho, salvaje? ¿Qué te has hecho, salvaje? ¿Que es hecho salvaje? ¿Que tu seas salvaje? yo no voy a permitir que tu me metes la mano ¡No puede posible! ¡Que tu me metes el malo de tu hijo! ¿Que me entiendes? ¿Que me entiendes? ¿Que me entiendes? Salvaje de mierda ¿Que te vas a meter conmigo? ¿Que mierda te crees tu? ¡Pabosa! Le siento la mano a todos y te pueden ver que lo que él puede tomar ¡Nada! ¿Y lo que usted me ha apropiado a mi? ¿Que me entiendes? ¿Que me entiendes? ¡Nada! ¿Dónde la cabeza rechazada? ¡Nada! ¿Usted me ha apropiado a mi? Buenas tardes, sé que ha asesitado acá un percance con una vigía que ha pasado allá con un auto aquí en el puente San Isidro la primera vigía que hay en el desvío ¿Por qué estás acá? ¡Mira! ¡Mira! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! En el río, la primera vigía le ha atropellado el carro V6E 578 Es un perro de blanco ¿Y qué me entiendes? ¡Que me entiendes! ¡Que me entiendes! ¡Que me entiendes! ¡Que me entiendes! ¿Y mi cara? ¿Vavosa? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Río Chile ¿Dónde está tu nombre? Sí, la primera vigía que hay por aquí ¿Dónde está mi estúpida? ¿Cómo te llamas? Río Chile ¿Dónde está mi culpa en tu estúpida? Te voy a recortar José Mesa Te voy a recortar Porque a mí nadie me mete la mano Me ha metido el pie Te acordarán de mi madresa Ok Te acordarán de mi estúpida ¿A quién me sentí la mano? ¡Con eso me sentí la mano! Y usted así me ha atropellado ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Con eso me sentí la mano? ¡Me ha atropellado usted! ¡Ay, me entiendes la mano! ¿Entendés? ¿Cómo se te ocurre meter la mano con eso? No puedo saberlo ¿Qué te pasa aquí, loca? ¿Ah? ¿No? ¿No se les cueste que con eso me estoy despedida? Y usted me va a poder romper mi pata Y crees que yo tengo tres hijos ¡Ja! ¡No soy como usted! ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que soy yo? ¿Tú sabes que yo no tengo hijos? ¿Tú qué crees? ¡Por parir! ¡Tres porquerías! ¡Tú por parir! ¡Tres porquerías! ¿Qué crees que te crees madre? ¡Yo también me he parido! ¡A mí también me suda la chucha! ¡Cujuda! ¡Y todos los días me suda! ¡No como tú! ¡Huevona que te la ves fácil! ¡Ah! ¿Qué crees que yo no trabajo? ¡Yo no trabajo! ¡Yo no trabajo! ¡Yo también te doy a mis hijas! ¡Mantemos! ¡Yo no tengo marido que me mantenga como tú! ¡Vamos en mierda! ¡No eres nadie para meterme la mano! ¡Ni te acuerdas de mi basura! ¡Ni te acuerdas de mi basura! ¡Ni te acuerdas de mi basura!